Hola, buenas tardes. Como dijo Pato, trabajo en el campo de la acústica aplicada en la Universidad de Bologna. Tenemos una especialidad en el estudio de la madera contralaminada y de la propiedad de aislamiento acústico y de radiación acústica de la madera contralaminada. Siempre se habla de las características de acorde energético que permite la construcción de madera. Siempre se habla de la resistencia sísmica, siempre se habla de la resistencia al fuego y muy poco del aislamiento acústico. De hecho, durante las mediciones que hicimos en la Universidad de Bologna, muchas veces medimos niveles de aislamiento acústico que nunca logramos con otros sistemas constructivos. En serio, en el último sitio de construcción donde fuimos, en Austria, casi no logramos tener un nivel de presión sonora al emisor suficiente para medir la diferencia entre los niveles de presión sonora. Entonces, es un producto que permite un aislamiento acústico muy bueno, pero hay que cuidar mucho con el detalle constructivo. ¿Por qué? Porque con la madera se fabrican los violines. Eso significa algo. La madera es un material muy rígido, que tiene un peso bastante reducido con respecto a las otras estructuras, entonces tiene una capacidad de re-irradiar sonido que es muy alta. Y para enseñar un poco cómo funciona, para explicar un poco unos conceptos de acústica, vamos a hacer un ensayo pequeño, con Pato, Patricia. Y ese carillón, que es de Jorge Calderón, ¿o conocéis ese instrumento? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, la idea es que básicamente la acústica es una vibración que se propaga, se puede propagar a través del aire, como un movimiento de partículas de aire, se puede propagar a nivel de estructuras. Entonces, si tengo una superficie que vibra, irradia energía de sonido por fuera. Y ese es el experimento que vamos a hacer para entender por qué la madera irradia mucha energía. Ahora, casi no se escucha nada, porque simplemente ese carillón está funcionando, yo lo puedo escuchar porque estoy muy cerca, pero pone vibración en el aire que está alrededor del carillón, pero no proporciona ningún… vale, el campo sonoro es muy pequeño, así que se puede escuchar solamente estando muy cerca. Ok. Entonces, eso significa que si tengo una fuente de vibraciones y la pongo en contacto con la madera, la madera va a amplificar muchísimo el sonido. Es el problema de las instalaciones, es el problema de cuando una persona pisa, se dice pisa, en un suelo de madera contralaminada, es un problema bastante grande de aislamiento acústico. Y de hecho, sí, creo que el problema más grande son los retumbos débitos a las personas que caminan, que andan en los suelos de madera contralaminada. Eso lo vamos a guardar para después. Entonces, otro problema es el problema de la costumbre que tiene la gente, porque casi todos estamos… Italia es un país que tiene una tradición del hormigonarmato muy importante, y básicamente estamos acostumbrados a un nivel de confort que está relacionado con estructuras pesadas, como las que se ven a la izquierda. Y mientras la estructura de madera contralaminada es una estructura liviana y tiene otro nivel de confort también desde el punto de vista acústico. Y es diferente, porque, por ejemplo, un problema de la madera es que tiene un aislamiento un poco más bajo a las frecuencias más bajas. Y entonces, es diferente. Y hay que acostumbrarse también a otro nivel de confort. Para introducir brevemente unos conceptos básicos de acústica, tenemos dos métricas importantes, la frecuencia y la amplitud. La frecuencia nos dice cuánto es agudo el sonido, entonces mi voz está alrededor de los, diría, 1000 Hz, 2000 Hz, porque es muy alta. Y la central del piano es 450 Hz. Aquí se ven un poco unas imágenes que nos permiten colocar un poco de sonido que se escuchan. Cuando se habla de edificios, el rango más importante es el que va desde los 125 hasta los 2000, más o menos. Y la madera tiene el problema en la región más baja. Es una región donde no hay normativa, entonces la normativa se para a una frecuencia de 100 Hz, pero sigue siendo una región donde el confort se ve afectado por la falta de aislamiento. En cuanto a la amplitud, se mide en decibelios, no sé cuánto es fuerte un sonido, el volumen de un sonido. Y vale, ahora tenemos un ruido de fondo que será alrededor de los 40 Hz, más o menos, acá, cuando todos estamos en silencio. Y 110 Hz ya empieza a doler un poco, a doler un poco los oídos. Para comentar lo que vimos antes, entonces el sonido se puede propagar por vía directa. Se produce un sonido y llega directamente a los oídos de quien escucha, como ahora está pasando a vosotros. Por vía estructural, entonces hay una fuente de sonido y hay un receptor en la otra habitación. Y no hay puertas, no hay hoyos ni nada, simplemente hablando pongo en vibración la pared. La pared irradia energía, porque se mueve, irradia energía en el recinto receptor. La tercera, que es la más crítica y la que vamos a comentar en un rato más, es la propagación estructural. Tengo una situación mecánica, que es una puerta que se cierra, que es una persona que camina con los tacones, por ejemplo. Y se propaga a través de la estructura, se propaga mucho a través de la estructura y se raya en el recinto receptor. Por eso se definen dos clases de aislamiento, arruido aéreo y arruido de impacto, y el aislamiento de fachada. Ahora tenemos unos ejemplos de cómo se miden esas métricas. Es algo que vamos a hacer de forma muy veloz, porque es bastante básica. Acá el aislamiento de ruido aéreo entre recintos se mide simplemente como resta entre niveles de presión sonora en los dos recintos. Tenemos una fuente de sonido, que es la que se ve a la derecha, y se mide la diferencia entre los dos niveles de presión sonora. Por abajo se ve una lusa de CLT, que instalamos en nuestro laboratorio, en la Universidad de Bologna. Y se caracteriza también el aislamiento de fachada, midiendo la diferencia que hay al exterior y al interior. Y el aislamiento de ruido de impacto, y ese siempre es uno de los dos que montamos en nuestro laboratorio. Esa es la máquina de impactos, entonces se pone esa máquina por arriba de la losa y se mide cuál es el nivel en el recinto receptor. Entonces, los dos parámetros más importantes son el aislamiento acústico aéreo y el de impactos, los dos parámetros más importantes en la acústica. Y aquí brevemente un breve resumen de lo que está pasando ahora en Europa. En Italia no tenemos una normativa muy eficiente, no pide mucho, 63 decibelios, por ejemplo, de ruido de impacto es muy poco como requerimientos. El estado que tiene el requerimiento más rígido es Austria, que pide 55 decibelios de aislamiento a ruido de impacto. Chile ahora está desarrollando la nueva normativa, entonces la propuesta para el aislamiento aéreo es buena, entonces está en línea con todos los estándares europeos. Mientras la de impacto ahora es muy baja y pronto se va a ver un número que irá a necesitar un poco más de control también desde el punto de vista de quién proyecta los edificios. Eso es lo que pasa con la madera contralaminada, entonces, ¿cuáles son los valores promedios? Eso lo metimos en nuestro laboratorio de aislamiento a ruido de aéreo y de impactos. Y se ve que hay una región donde hay una falta de aislamiento en ese rango de frecuencia, entonces, para el índice de reducción acústica, lo más alto, lo mejor, para el aislamiento a ruido de impactos, lo más bajo, lo mejor. Son dos parámetros distintos. Y se ve que hay una falta de aislamiento muy alta, muy difícil para complementar, digamos, en ese rango de frecuencias que es el mismo que tenemos aquí. Entonces, simplemente la estructura no es suficiente para caracterizar un buen aislamiento acústico. Necesitamos poner capas, necesitamos poner diferentes estratos, losas sobre losa. Y ahora vamos a ver brevemente cuáles son las características más importantes para la construcción de madera. Otra cosa muy importante es, como decimos antes, en los edificios, cuando se mide una partición en laboratorio, solamente se tiene en cuenta del recurrido de transmisión directa. Entonces, solamente el campo sonoro que pasa a través de la pared. Mientras cuando la misma pared está en obra, la pared no está desconectada como está en laboratorio, sino todas esas uniones existen. Entonces, hay una cuota muy importante de transmisión de ruido que pasa a través de las paredes laterales. Entonces, el ruido pone vibración en esa pared, la vibración se transmite y se reirradia en el reciente receptor. Es muy importante porque cuando leo un certificado que me dice, por ejemplo, que el índice de selección acústica es de 50 decibelios, en obra no tendrá 50 decibelios porque tengo todos esos contributos que van a bajar la prestación de mi pared, de mi forjado, de todo. Entonces, es muy importante, ok, eso es una fórmula para, no la vamos a comentar, simplemente hay una normativa que permite caracterizar todos los recurridos y en la Universidad de Boloña Corotoblas llevamos adelante un proyecto muy importante a nivel europeo y para la caracterización de esa cantidad, que es la energía que se transfiera a través de las uniones en el sistema de madera contralaminada. Básicamente, para modelizar el índice de reducción acústica, necesito saber, si tengo una unión, cuánta energía pasa de un panel al otro. Entonces, se pone vibración en el primer panel, se mide la resta entre los niveles de velocidad de vibración de los dos paneles y se calcula esa cantidad que sirven las normativas. Y lo que hicimos con Corotoblas es tener una variedad de casos de estudio enorme porque tuvimos siete productores de madera contralaminada, todos europeos, testamos diferentes tornillos, diferentes placas, así diferentes sistemas de conexión y también testamos el XRAD y llevó a resultados muy interesantes, pero son un poco, no vamos a comentar en detalle en ese momento, pero en el catálogo Corotoblas hay un reporte de ese estudio que es útil para los que diseñan la acústica de los edificios de madera. Entonces, los conceptos que en esta presentación quería fijar son los dos que están a la izquierda. El primer, el control de los cruces y la continuidad del material. Entonces, la continuidad del material es el más simple para explicar, entonces lo vamos a ver ahora mismo, mientras el control de los cruces necesita un poco más de explicación. La continuidad del material, básicamente la acústica es una disciplina en la que la falta más pequeña determina la falta de prestación de toda la partición. Entonces, aunque ese es un ejemplo, es un cálculo, pero si tengo una pared que tiene un índice de reducción acústica de 50 decibelios y tengo un pequeño agujero que tiene una superficie que es el 1% de la superficie total, la pérdida que es un agujero, así que no tiene ningún aprecio de rendimiento acústico, el índice de reducción acústica global va a ser de 20 decibelios. Y eso es porque el decibelio es una métrica que no es lineal, es una métrica logarítmica. Si tengo una fuente de ruido y la doblo, no tengo el doble, así que si tengo una fuente de ruido de 50 decibelios y otra de 50, no tengo un ruido de 100 decibelios, sino de 53. Entonces, una diferencia en 3 decibelios significa que he doblado la potencia de energía sonora emitida. Una diferencia de 30 decibelios es algo increíblemente alto. Entonces, es por eso que hay que cuidar el detalle de la continuidad del material. Continuidad que, por ejemplo, cuando se trabaja con la madera contralaminada, puede ser la presencia de los agujeros para el levantamiento de los paneles, hay que cuidar que se sellen correctamente, siempre, en general se cierran con fibra de madera de alta densidad. Esa es una obra que construyeron en Boloña, un edificio de cinco pisos en madera contralaminada, que visitamos con Jorge Calderón. También ese es un pasillo, entonces no es importante tener un buen aislamiento acústico acá, pero se ve que todos esos ductos van a determinar una falta de aislamiento porque es un área donde no tengo material. Areación, enchufes, son todos puntos en los que hay que poner mucho detalle. Por ejemplo, eso no hay que ponerlo en las dos caras de la pared cara a cara, hay que ponerlo siempre en puntos diferentes para que no haya un recurrido directo de transmisión de sonido. Entonces, el problema es que el pequeño detalle afecta al rendimiento global de la pared. Ese es otro ejemplo, un estudio que hice en la CNR y Balsa, cerca de Trento, y básicamente midieron qué pasa a la fachada cuando tengo una ventana y cuando tengo un agujero para la ventilación. Entonces, si no tengo, la ventana tiene diferentes clases de aislamiento acústico, y si no tengo ningún respiradero, el aislamiento acústico global de la fachada aumenta al aumentar el rendimiento de la ventana. Pero si tengo un respiradero, puedo comprar también la ventana que tiene el índice de reducción acústica más alta, pero eso no me va a cambiar el resultado final porque todo el sonido va a pasar a través del respiradero. Entonces, es una inversión que se puede evitar si ya sé que tengo un respiradero en ese caso. Otro tema es el desacoplamiento, amortiguación, resiliencia. Ahora voy a pedir a Pato que me ayude otra vez. Para que la vibración no se propague a través de las capas, necesito siempre desacoplar lo más que puedo los elementos constructivos de la madera contralaminada. Lo que pasa es que con la madera contralaminada lo puedo hacer porque si tengo una unión en hormigón armado, la continuidad del pilar no la puedo interrumpir para poner una banda resiliente. Eso es cierto. Y se ponen bandas resilientes por debajo de las paredes de ladrillo. Eso se hace comúnmente. Con la madera contralaminada es más fácil porque ya pongo el muro, puedo poner la banda elástica y puedo seguir construyendo. Como vimos con algunos de los presentes hoy, con la realización de los detalles constructivos de ayer. Esa banda elástica que se pone por debajo de la sobralosa, que se pone entre los paneles a nivel estructural, no puede ser una banda cualquiera porque necesita amortiguar la vibración. Vamos a hacer ahora el ejemplo. Los materiales de acústica trabajan solamente si tienen una deformación porque si el material no está deformado, significa que es demasiado rígido para amortiguar. Entonces, un material acústico trabaja solamente si tiene una deformación. Y en ese sentido, entonces ya escuchamos cómo suena si no pongo ninguna capa. Ahora voy a poner una capa que es muy liviana, quizá la podemos enseñar después. Entonces, está bien porque ahora no tengo una carga por encima de la capa que me permita deformarla. Entonces, ahora intento con esa. ¿Se escucha? ¿Sí o no? Un poquito. Bien. Ahora ponemos otra capa. Esa es una capa que es mala para esta aplicación porque es una capa mucho más rígida y no la puedo deformar solamente con el carillon. Entonces, esa no va a amortiguar. Casi es igual. Entonces, esa membrana, esa capa, no tiene ningún efecto porque es demasiado rígida. Necesita recibir un peso muy grande para trabajar como amortiguador acústico. Mecánico y acústico. La mecánica y la acústica son dos disciplinas muy cercanas. Gracias. Vale, eso ya lo comentamos. Entonces, el peso que tiene la madera, el hecho de que tiene poca masa. En acústica hay una ley de masa. Se llama ley de masa porque el aislamiento acústico aumenta con el aumentar de la masa. Y ese es un problema para la madera que sea contralaminada o que sea entramado porque tiene una masa muy baja con respecto a los otros materiales de construcción. Entonces, como no podemos trabajar con la madera así como está, tenemos que solucionar el problema. ¿Cree que era alguien con el carillon? Pensaba que era tupa. Entonces, así no funciona porque irradia mucha energía. No tiene sentido poner una doble capa de madera contralaminada. No tendría ningún sentido por cuesto porque no tiene sentido hacer así. No es un sistema viable. Entonces, hay que trabajar con otra clase de sistema que es un sistema masa-muelle-masa. Y eso es exactamente lo que hicimos ahí. Entonces, cuando tiene una unión o tiene un forjado, hay que poner madera contralaminada, algún material que permita amortiguar la vibración y por arriba hay que poner una otra capa de material pesado que permita distribuir la carga y ser el material que hace trabajar la membrana que se pone por debajo. Cuidando con la presencia de puentes acústicos porque tanto como cuando hay un respiradero todo el sonido sin duda va a pasar por ahí. Por la misma razón, si tenemos un punto, solamente un punto por el que la transmisión se puede transmitir, la vibración se puede transmitir, sin duda la vibración va a pasar por ese punto. Entonces, hay que cuidar mucho con el talle en ese sentido también. Entonces, decimos que hay que poner las capas resilientes y esas son dos piezas de madera contralaminada. Se ve que en rojo tenemos los recurridos de transmisión de las vibraciones. Si ponemos las capas por debajo y por arriba de la losa, los recurridos que están en línea no continua se van a amortiguar. Entonces, va a tener solamente la transmisión por vía directa a través del forjado. Esa es una ventaja muy importante. Hay quien pone la banda solamente por debajo de la losa. Hay quien pone la banda solamente por arriba de la losa. Entonces, hay una variabilidad. Y hay también la solución que consiste en poner la banda por debajo de las placas metálicas. Y en el estudio del FlankSound demostramos que no es relevante para el aumento del aislamiento acústico, poner la banda por debajo de las placas, porque la transmisión se transmite, la vibración se transmite a través de los tornillos. Y nuestro estudio, tanto como un estudio que hice la Tecnalia, un ente de investigación español muy importante, confirmaron solo los primeros dos estudios en paneles de tamaño real que demostraron que no es relevante ponerla por debajo de las placas. Mientras cuando tengo una estructura de ladrillo, de hormigón y ladrillo, la característica de la banda que pongo por debajo de la pared es la misma porque la carga es el marco que va a llevar la carga mientras la pared lleva soltanto el peso propio. Para la madera contralaminada no es así porque cada piso carga el piso que está más abajo. Entonces, el primer piso va a necesitar, va a, es sujeto a cargas más elevadas que el último piso. Y por eso hay bandas de diferente elasticidad. Ese es un ejemplo. Hay productos de diferentes naturas en el comercio y hay productos en, vale, se ve que la elasticidad de esa capa es menor de la elasticidad de esa capa. Entonces, por ejemplo, ese producto se utiliza por debajo de los pilares o si tengo un edificio multiplanta muy alto o con cargas muy elevadas. Entonces, puede elegir para cada carga estática el material correcto y hay materiales estrusos como estos, hay materiales expansos de diferente espesor y estamos hablando mucho con los estructuristas porque es difícil entender si a quien tiene que hacer el cálculo estructural le parece bien poner una banda de 12 milímetros de alto porque no es poco. Dos milímetros de alto por abajo por arriba entonces cuando tengo que calcular la conexión puede ser un problema porque tengo un momento que tengo que calcular. ok entonces se ve aquí se ve lo que explicamos antes entonces este es el perfil de transmisibilidad de una banda entonces ¿cómo puedo hacer para elegir la banda correcta? hay tablas como la que vimos antes esa es muy simple entonces es bastante inmediato entender si conozco la compresión puedo entender cuál banda utilizar sino puedo hacer un cálculo un poco más fino porque yo sé que mi banda va a amplificar la transmisión de sonido en una frecuencia y a un cierto punto empieza a aislar entonces conociendo la carga estática conozco la deformación de mi material porque en general siempre estos materiales se deforman hasta un 10% no más que un 10% y porque después la deformación no es lineal puede ser no lineal entonces hay que cuidar con quedarse en un régimen conocido a partir de la deformación podemos calcular la frecuencia de resonancia del sistema así donde amplifica y donde amortigua y a partir de esa frecuencia de resonancia podemos elegir la banda correcta ese es otro sistema gráfico para ver qué está pasando acá el sistema la cosa más interesante es que estas bandas son lineales porque se apoyan durante toda la longitud de los paneles entonces demostramos que por debajo de los 160 hercios es muy difícil es imposible aislar a través de ese sistema porque es un apoyo lineal entonces ahora se están estudiando apoyos puntuales para bajar la frecuencia de resonancia del sistema y proveer una amortiguación también en las frecuencias más bajas que son las más dan problemas esas son unas fotos de la aplicación de los perfiles de Rotoblast simplemente para enseñar cómo se ponen es un perfil aún más liviano el segundo punto que es muy importante siempre para entender el sistema de la amortiguación es la losa entonces ya hicimos las estructuras fijamos los conectores tenemos que hacer el forjado completo y ahí podemos trabajar en dos maneras con un suelo flotante resiliente o con un suelo flotante cuál es la diferencia el suelo resiliente simplemente es por ejemplo si tenemos que poner un parqué se pone una membrana de dos milímetros más o menos para amortiguar un poco el ruido que se produce por los impactos de los pies y es un sistema sin duda más barato es un sistema mucho menos efectivo del otro sistema del suelo flotante se utiliza en algunos estados pero en muchos estados no le permiten calificar acústicamente el forjado con ese sistema así que quieren que los requisitos acústicos sean verificados a partir de esa capa por abajo y después eso va a mejorar porque es un sistema un poco híbrido que no soluciona mucho porque si en cambio que el parqué con la lámina voy a poner como cerámica voy a peorar mucho el rendimiento acústico ese sistema siempre responde a la lógica del sistema masa-muelde-masa entonces tengo la losa de madera contralaminada tengo una capa de 10 centímetros para las instalaciones y tengo el material resiliente que es un material de 2 centímetros no más que eso lo tengo en el bolso por allá tengo unos ejemplos de diferentes productos que vienen de Italia de diferentes productores y por encima hay que poner algo muy rígido y algo muy pesado que permita que el material trabaje entonces en general se pone una losa de hormigón armado o en algunos casos se ponen los paneles a seco no sé cómo se dice exactamente sí paneles como liviano de 30 kilos para metro cuadrado así que muy liviano ok ese es un ejemplo de unos forjados que testamos en la Universidad de Boloña y eso por ejemplo enseña cómo se pone la membrana porque por supuesto uno de los problemas más grandes es que si ponemos la membrana pero la capa de hormigón se pone en contacto con la pared la vibración se va a transmitir a través de esa unión y ese es un problema eso es otro ejemplo de materiales resilientes que se utilizan y eso es la sobrelosa de que hablaba antes y para elegir la capa resiliente que permite hacer esa clase de desacomplamiento estructural hay que medir la rigidez dinámica que es una cantidad que nos dice vale es algo equivalente del módulo elástico pero para materiales que sirven para la acústica que tiene en cuenta la presencia de aire las burbujas y todo eso y esos son los consejos para la correcta instalación no sé cuánto es común poner ese sistema de construcción en Chile pero después voy a mostrar qué diferencia hay cuando se pone el sistema o cuando no se pone porque la diferencia es muy grande y soluciona el problema acústico de la madera contralaminada que tiene como material en sí mismo entonces vale eso es un por primera hay que cuidar con la limpieza del soporte hay que instalar el material resiliente y cada material tiene su sistema de aplicación hay que cuidar con la superposición de las láminas y hay que selarla siempre para que no se muevan cuando se pone la capa por arriba y además hay que como comentamos antes separar así que poner una lámina una lámina de rebate así que que pueda llegar hasta la pared y cuando pongo la sobreloz en hormigón armado o lo que sea esa material no va en contacto con la pared porque siempre tengo que desacoplar entonces ese es un nodo bastante crítico importante y es donde la mayoría de las personas que trabajan en las obras fallan es muy común ok vale eso ya comentamos después se pone la capa de hormigón armado lo que queremos poner hay que eliminar la banda el exceso de la banda de rebate eso hay que hacerlo solamente después que se ha puesto el pavimento porque siempre la misma razón entonces si yo tengo la capa de hormigón armado que está separada de la pared y después pongo el pavimento en contacto con la pared la vibración va a pasar por la capa de cerámica de pavimento y por la misma razón cuando se instala el guardapolvo ese es un error que puede costar hasta 15 decibelios en términos de aislamiento acústico cuando se pone el guardapolvo siempre hay que ponerlo destacado de la pared y selar el espacio que se crea con silicones o con otras cosas también en unos casi no se ve la línea a la distancia entonces casi se puede dejar sin nada ese es otro error bastante común entonces se hace todo bien y después se pone el guardapolvo pegado eso por ejemplo es lo que pasa con sistemas de madera contralaminada las dos estratigrafías que están en azul y en naranja son las que vemos acá tienen valores de aislamiento acústico muy buenos y se ve la diferencia que tenemos entre un forjado que tiene sistema de suelo flotante y uno que no lo tiene para que el suelo flotante trabaje decimos que necesitamos dos masas la de soporte la rigidez dinámica de la capa y la masa que está por arriba en esa estratigrafía que tenemos aquí tenemos una la losa sobre losa capa de material resiliente y una capa de hormigón armado y tenemos ese aislamiento si no tenemos la capa que es una capa vale es bastante liviana pero sigue siendo 200 kiloparámetro cúbico el aislamiento baja de 10 decibelios por lo menos esos son resultados de laboratorios en los dos casos pusimos la capa resiliente otro tema muy importante es el del falso techo porque casi nunca solamente con la estratigrafía básica que queremos hacer se logran los estándares los requisitos acústicos entonces casi siempre hay que poner falso techo y mejor si no se ponen los listones y se fijan directamente el yeso cartón a los listones porque eso genera un aislamiento muy bajo y aquí otra vez enseñamos cuál es la diferencia que encontramos en nuestro laboratorio entre dos sistemas de fijación del falso techo el primer son listones de madera contra lámina así que el forcado es lo mismo la diferencia es que el falso techo estaba montado en un caso con listones de madera en el otro caso con perfiles omega que son básicamente algo muy parecido a eso son perfiles que tienen una muelle que permite amortiguar las vibraciones en entrata al forjado porque están en el recinto emisor y la diferencia entre los dos es increíblemente grande y también es grande en las frecuencias más bajas entonces también un sistema de yeso cartón puede aumentar en 10 decibelios en general son 10 decibelios que aumentan el rendimiento acústico de la pared pero hay que cuidar con hacer las cosas bien con sistemas eficientes esos otros ejemplos con detalles constructivos de polo madera de lo que en general se estima que es la la pérdida del rendimiento acústico cuando se hace uno de esos errores entonces uno eso es bastante común entonces estas son dos casas distintas pero tenemos el techo los tableros que corren de una habitación a la otra y esas llevan la vibración y transmiten el ruido y la pérdida puede ser importante y aquí la única solución que hay y en algunos casos hay que hacerlo es abrir el techo cortar los tableros reconstruir el techo y es muy poco económico en general mejorar la acústica porque son cosas muy básicas pero que si se hacen bien desde el principio no salen caras para nada pero después son muy caras y eso es lo que comentamos antes así que si no se elige bien el material resiliente como vimos con Carrillon se ha una pérdida hasta 15 decibelios si no se pone material resiliente también la pérdida es importante otro tema así que siguiendo la misma línea es importante también cuidar con la clase de materiales que pongo para el aislamiento acústico porque si le pongo materiales rígidos como lo que están dibujados aquí el material vibra puede amplificar las vibraciones entonces para garantizar un buen aislamiento acústico siempre hay que poner materiales fibrosos esa es una sondagio survey que hizo un estudio que trabaja con madera en Italia y le preguntó a más de 250 personas qué clase de aislamiento tiene tu casa de madera y esas fueron las respuestas así que la mayoría de las casas tienen fibra de madera pero son casi todas así que más que el 75% son fibras el corcho es muy caro entonces tiene un porcentaje bastante bajo y otros detalles siempre porque las vibraciones se pueden engendrar también a través de las instalaciones son los ductos la agua que cae por un ducto es una fuente de ruido en casa y siempre hablando del desacoplamiento cuando se ponen también todos los elementos de yeso cartón hay que cuidar con destacarlo siempre un poco y poner silicona porque de esa manera la vibración no se transmite a través de las dos capas el yeso cartón es un material bastante malo para transmitir porque tiene la falta de aislamiento en altas frecuencias y es bastante molesto porque lo que nos pasa en un sitio de construcción si hay una una placa de yeso cartón que tiene la falta de la situación típica de yeso cartón que alrededor de los 3000 Hz tiene un problema porque causa la capacidad de entender lo que la otra persona está diciendo entonces muy menudo la solución es poner dos capas de yeso cartón con densidad diferente o con espesor diferentes para que no se entienda el significado se escuche el ruido pero no se escucha lo que la gente está diciendo y eso es sencillo muy sencillo pero en serio aumenta mucho la calidad de la acústica del entorno para terminar os quiero enseñar ese vídeo es un vídeo que grabamos en Rotoblast durante el proyecto Flamesound ese proyecto famoso y tiene que ver un poco con el tema del carillon porque lo que está pasando en ese vídeo y lo explico ahora porque no se entiende y cuando lo enseñamos a la gente todos preguntaban dónde está la fuente de ruido la fuente de ruido es el CLT entonces para medir esos niveles de vibración lo que hicimos es poner un shaker que es un actuador electrodinámico que simplemente ponía en vibración el panel y el panel irradia energía de sonido entonces lo que hicimos es como input al shaker dimos una pista de audio que encontramos en el internet y grabamos con mi móvil grabamos lo que pasa caminando alrededor del panel gracias ese es el shaker así que como nos acercamos se escucha aún más alto ¿se ve? él simplemente pone en vibración la pared y la pared irradia toda esa energía de sonido que podemos escuchar aquí se ven los acelerómetros escucha bastante bien y es un problema el sonido que se escucha está filtrado por las características acústicas del CLT entonces es un sonido un poco nasal es un video muy pobre grabado en manera muy mala pero creo que ayuda para entender un poco por qué es un problema y por qué con la madera se hacen los violines entonces y por qué es necesario cuidar mucho con el detalle constructivo para obtener un buen rendimiento acústico muchas gracias aplausos 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 aplausos